ya estamos aquí en tesla clan mis amigos aquí en barrio de los rosarios miren ya a punto de comenzar la calenda pero ya el ambiente que se está viviendo aquí, miren los dulces vean a la hora que explotan tres dulces ah y todo va en las exoatecas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas a quemar! ¡Vamos! Estamos aquí en Barrio del Rosario, mis amigos de gente de Suaclan La Calenda a punto de empezar y vean ya el ambiente que se está viviendo ¡Un torito de puros dulces! Ahí ya están los tecuanes listos, ya a punto de dar comienzo a esta Calenda Y ahí está el jaguar, están los muchachos, los danzantes, ya miren ya listos ¡Vamos! 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 Un gran ambiente el que está viviendo aquí en Barrio del Rosario, aquí en Tesuaclan, mis amigos! Esto es aquí en Oaxaca ¡Vamos! 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 Ya la Calenda a punto de comenzar, ya se está aglomerando la gente, ya está lista aquí, ahí están los toritos, vean los adornos de ahí, estamos aquí en Barrio del Rosario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí miren! ¡Está el jaguar, está! ¿Quieres? ¡Vaca! ¿Oso? ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Oso? ¿Perro? No veo la cara ¡Ah! 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 ¡Ya estamos listos! Aquí mira, a punto de dar comienzo aquí en la Calenda con toda la gente que nos está visitando de aquí, en Tesuaclan, mis amigos! Vamos a dejar este video aquí para que no hacerlos tan largos, para que los extractos también, para que sea fácil subirlos también, porque la señal está costando bastante, bastante para subirlo, mis amigos, aquí dejamos esto, yo soy yo, Graciela, el Mixteco! ¡Ah! ¡Ah!